Ya, 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 conorreitas. Buenas noches. Sí, sé la cara de sorpresa que tienen ustedes de admiración. No, uno entiende, uno entiende, marica, porque estos eventos son más de la ciudad. Cuando uno viene al campo, marica, la laje, ¡uh, hue puta! Entonces ya, ya, tranquilos. Ya, venga, venga, conorreitas, ya. Ya, ya, a mí no crean que es la primera vez que vengo, es la segunda vez que me presento acá en Dorada, la primera cobrando. Pero estoy advertido, soy un viejito que ha sido otoriado ya en hartas plazas y con mucha facilidad en los primeros 30 segundos de mi show, diviso con qué tipo de gente estoy. Y hoy acá están el 90% de las gonorreitas de Dorada, están acá, se vinieron los más gamines y me gusta, cierre la boca, papi, ya. Ya estoy acá, soy de carne y hueso, miren. Está bonito. Sí, hay harto, hay harto malparido, hay harto, hay harto malparido de acá. Esto va a ser un show lindo, va a ser un show lindo porque es que tengo muchas cosas por contarles de lo que he vivido en estas nueve o diez horas que llevo en su hermosa Dorada. Mi trabajo desde hace 27 años ha sido recorrer el mundo, comillas, conozco un par de paísesitos de afuera que me ha permitido conocer la comedia, aunque no crean, miren, no encuentras a menudo personas que te digan que conocen el África. Yo sí, hubo una equivocación, algo pasó y conocí un país del África que se llama el Congo. ¿El Congo? ¿El Congo? ¿África? Chongo, el chongo. Papi, cállense con las reas. Déjame hablar de que acabamos esto en cinco minutos y nos abrimos. Sí, pasó algo, pasó algo con un príncipe africano llamado Bonifacio o Fogo, lo pueden googlear, Bonifacio con B larga o Fogo y van a encontrar a un negro de dos metros siete de alto, es un príncipe africano, contador de historias, el más me conoce hace como 20 años, me hace una invitación a hacer cuentos, a contar historias, obviamente para gente de habla hispana allá. Y conocí el África. Conocí los once puntos geográficos, escuchen esto, porque ustedes son culpables de lo que les voy a decir. Conocí los once puntos geográficos donde más calientan el hijueputa mundo. Ya saben pa' dónde voy, gonorreas, ¿no? Ya saben pa' dónde voy, hijueputas. La dorada es chimba, pero me lo pela, hijueputa. Ojo, África, estoy hablándoles del Congo, siete de los puntos geográficos de los once que más, o sea, son hijueputa temperaturas que en el resto del mundo no encuentran nunca. Estoy hablando de 48 y 52 grados a la sombra. Siete de los once quedan en el Congo, y los otros cuatro quedan en unos pueblos a una hora del Congo. Pero pues obviamente soy tan honesto en mis historias que no les puedo dar el hijueputa nombre de esos pueblitos. Porque sabrá la madre, hijueputa de ellos. Nombres gonorreas ahí. Hoy, hoy, salí de Bogotá en mi camioneta. A las cinco de la mañana. Es un Logan, pero yo le digo camioneta. Cinco de la mañana. Waze me dice cuatro horas treinta minutos. Ah, dorada, Tim, yo coronaba aquí nueve y media de la mañana. Paré a echar desayuno, no sé dónde hijueputas, pero desayuné. Y llego. Diez y cincuenta de la mañana. Hoy. Y yo decía, Bonifacio o Fogo triple hijueputa. Los once puntos más calientes, príncipe malparido hijueputa. Mentirosito gonorrea. Déjenme decirles, señores, que lo que voy a hacer a continuación no es un chiste. En Google no está el gentilicio de los nacidos en Dorada. Lo sabrá el putas. Doradenses. Doradenses. Doradenses, gracias, señor, gracias, gracias. Aquí es feo ponerse de mal genio en Dorada. Porque saben ustedes que cuando uno se pone de mal genio, aumenta hijueputa las calorías. No, las huevas. ¿Cómo hacen para vivir acá? Uy, vaya y cómanse tres kilos, hue puta. Ay, qué hijueputa. Que en Barranca Bermeja fritan un huevo en el capó de un carro. Aquí le cagan el huevo, hijueputa. ¿Qué les importa un culo? Se necesita tener desesperanza total de la puta vida para decidir vivir acá. Uy, mire, marica, y lo peor de todo, qué ciudad, porque le voy a decir así, ciudad, tan bonita que tienen. No, 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 no. Eso. Mire, comencemos, comencemos a evaluar el hijueputa grado de escolaridad. Utilizaste el término lamba. Escúchame, no vuelvas a decirlo si quieres parecer medianamente que terminaste primaria. El verbo lamber no existe. Existe el verbo lamer. Yo lamo, tú lames el lamen, nosotros lamemos, vosotros lamedes, ellos lamen. Lamber es completamente... No. Respeten. A esas armas letales que hay a las 5 de la tarde a la orilla del río Magdalena, no les llamen zancudos, no son zancudos. Moscos tetra, hijueputas. Tengo una hijueputa roncha acá. Ya le he boleado uña en cruz, así. Y usted le bolea uña en cruz y se agranda esta hijueputa. Parecen cuatro porciones de pizza de coger así de sacar. Obvio, como me dijo un doradense, un doradada, un doradada, hijueputa. Me dijo, pues más marica usted que está a la orilla del Magdalena a las 5. Adorada, adorada se nos haya sacado canas estas horitas que llevamos acá. Al respaldo, papi, al respaldo de este hijueputa imponente auditorio donde estamos. La vida es muy mal parida a veces, ¿sí o no? Hace 15 días llené el auditorio Jorge Elías Ergaitán, el teatro Jorge Elías Ergaitán en Bogotá, 1.650 personas, el estadio más, el teatro más imponente del país. Y ahora mire. Y se supone que hay ahí ya acondicionado. Pero estamos felices. ¿Cómo me habrá quitado de sangre ese hijueputa arma mortal que me picó allá en las orillas, que es la primer ciudad como de 1.500 que he visitado a lo largo del mundo, donde me ponen esto? Normalmente pido Coca-Cola cero y vea, el médico dijo, súbanle un electrolit para que recupere. Gente, consternados, estamos mi grupo de trabajo y yo con esta ciudad tan amable, porque tiene gente amable, tiene gente, dejémonos de huevonadas, dejémonos de maricadas, pero tiene gente bonita. Llegamos a las que, pues mi grupo de trabajo llegó abierto, unos llegamos a las 10 de la mañana, otros como a las 11. Somos cuatro los que estamos camellando. Tengo que sentarme con cuidado. Sí, no, el sobrepeso, papi, peso 130 kilos. Vuelvo mierda a las sillas. Ya les voy a contar la primer silla que dañé hoy, hijo de puta, me tocó pagar esta mal pared. No, es que pues, ya vamos a contestar preguntas, todo lo que ustedes escribieron, y espero que usted con los reales no haya escrito preguntas. Que si así habla de feo, ¿cómo escribirá? ¡Lambert! 10 de la mañana llegamos, ubicamos el hotel, guardamos nuestras cositas, y mi productor, que es un grandote que ustedes verán por ahí, dijo, bueno, Franco, vamos a grabar contenido, pues hay que subir cosas a redes lindas, momochas. Además, estamos en la hora, no conces mucho, hagamos algo. Y yo, ¿qué puteadero está abierto ahorita? Paisa, bebé. Cuando de pronto, somos cuatro varones los que venimos, Fabián, el comediante que me antecedió, el productor, el director de cámaras y yo, cuatro, solteros todos, chimbita. Diez y media de la mañana, ya queríamos hacer algo, yo les dije, pero bañémonos, duchémonos, y nos duchamos. Bueno, hágale, nos vemos en media hora en el lobby, y nos abrimos. Y me entré a bañar. Me entré a bañar. Con agua tibia. Yo, uy, no, que estoy pagando, hijo de puta. Me estoy enjabonando y la verga me mira, y uy, no, si hay hijo de puta. Eso es mucho calor, tango, no, rea. Allá arriba bien, pero aquí entra este par de huevas suyas, gordo. Me ducho la toalla del hotel, la toalla de baño sin usar. Porque mágicamente aquí en La Dorada, usted cierra la llave, cuando ya no va a usar más agua, y usted no ha abierto la puta división del baño, y usted está completamente seco, las huevas. Sudado, hijueputa. Usted ya, pero que es esta mierda. Marica, yo antes de ponerme los boxes, me puse papel calcante primero, así, hijueputa. Cuando yo me vuelva a ver con Bonifacio Fuego, le voy a decir, hijueputa, te falta conocer un sitio en Colombia. Y mi amigo, el productor, ya había evolucionado, y dijo, Frankito, ya sé a dónde vamos a ir. Vamos para donde el man, que más sabe de turismo, es un bancán, tiene un programa, una chimba, en las plataformas, que ese man nos va a enseñar todo lo que se puede hacer turísticamente aquí en Dorada. Y sí, llegamos a la casa del man y nos atiende un man moreno, alto, un cuarentontín. Yo, pues, viejón, bien o no, mi niño. Y yo, uy, este maricón, chachos, mucho gusto, yo llevo cuatro añitos acá en la Dorada, porque este es el palacio, hijueputa, pero yo soy de Medallos. Y nosotros, no, no, no nos habíamos dado cuenta. Han con una pistola. No, mentira, no, no. sigan pues muchachos, sigan mis niños. Entramos por una casa que parece como una casa de la cultura, hay una galería de cuadros pegados de todos los planes turísticos que puede hacer uno en la hermosa Dorada. Es un pasillo largo, póngale unos 18, 20 metros de fondo, delgadito, el pasillo donde caben dos personas. Y a lo largo de unas paredes blancas como estas, tiene pegados cuadros bien bonitos de lo turístico que puede hacer. Y comienza mi perro. Muchachos, miren, ustedes que quieren saber qué van a hacer hoy, mira, esta es la colina de Puerto Salgar a un lado, y al otro lado la oraca, y seguí al otro cuadro, acá estas dos nenas, hayan dos viejas así, en bikini y tal, chiva, ellas son las del programa conmigo, y yo por dentro, y me dio pena, pero me decía, ¿y cuánto cobran? ¿Cómo es la marica? Dos placas ricas así, y siguió, mire marica, en 1894, cuando los barcos de vapor, hijueputa, subían hasta Puerto Salgar, otros barcos se echaban para abajo y tal, marica, qué man tan amable, qué man tan apasionado por lo que hace, nos contó por qué estaba en la dorada, es un man, repito, que sabe mucho de turismo, y está, él nos cuenta que mal o bien, o sea, la conclusión que yo saqué, es que el man se metió a la dorada, porque se dio cuenta que es uno de los lugares en Colombia, donde más turismo hermoso y chimba se puede hacer, y que la gente no lo conoce, y él lo que está haciendo, es el trabajo de que hijueputa al mundo, se entere, que acá en la dorada Caldas, aparte de hijueputa calor, también hay turismo, entonces nos puso 20 planes, todos los cuadros eran un plan distinto, todos lo pueden hacer hoy muchachos, eso es re barato, hijueputa, lo más lindo es que el turismo, acá usted no gasta un culo, cuando terminó el pasillo, sacó unas llaves, de casa, y abrió una pequeña puerta, al abrirla, nos dimos cuenta, mi equipo y yo, que nos invitó al apartamento de él, dijo, sigan muchachos, acá es mi estudio de grabación, había otra puerta, y allá la cama del hombre, bonito, lindo, y cuando abrió la puerta, tocó mirar hacia el piso, y yo miro al piso, y lo primero que yo digo, fue puta, esto es hermoso, viejo Juan, creo que llamaba, ¿cómo es su nombre? Juan Quiroz, entonces nos tocó mirar para el piso, porque cuando él abre la puerta, malica, yo me agacho, pues lo primero que para mí, es agacharme, si me llaman agachada, yo llego y me agacho, y lo primero que yo esperaba, es marica, un schnauzer, sal y pimienta, y hue puto un perro, los schnauzers que son lindos, grisecitos, yo, hola, hermoso, una felicidad, este hue puto un perro, pero cuando lo comienzo a mirar, yo que conozco de perros, porque mi hermana, mi hermana, tuvo de los mejores criaderos, de perros en Bogotá, de schnauzer, sal y pimienta, y gris, y el que es estándar bonito, cuando lo veo, y comienzo a notar que, que si es bonito, porque, porque es un ser vivo, que es un ángel, porque es un perrito, pero, pero no es como muy schnauzer, que digamos, le vi la jeta muy larga, el cuerpo muy largo, pero tenía las cejas, de un arsenal, de un schnauzer, mirada de schnauzer, entonces lo primero que uno pregunta, cuando uno ve un angelito de esos, yo me dijo, Juan, yo Juan, ¿cómo se llama? entonces me dijo, Kiwi, una mierda así, que es Niwi, es que, es twin, es Tiwi, ese, es ese, yo, el Tiwi, y entramos, el más cierre de la puerta, y nos sigue mostrando, y si no quieren hallar, los 44 planes turísticos, que les mostré, aquí tengo más, yo ya estaba por dentro, ya, con orrea, ya, ya, wiki, y fue puta, para hablar más que un perdido, marica, ay, este es mi estudio de grabación, ahorita tengo un programa, y fue puta, Franco, que rico conocerlo, tal, ¿qué van a hacer al fin? y yo, este iwi, en un momento llegó, y echó para la alcoba, y llegó a los 20 segundos, con un osito de peluche, en la, quería jugar con nosotros, entonces yo comencé a mariquiarlo, tal, pero el perrito, callado, silencio, hijo de puta, usted no lo escucha ladrar, y, Juan nos cuenta la historia, dijo, no, ese perro es mi, es mi angelito, está conmigo hace 14 años, yo hice las cuentas por 7, porque un año perro, uno son 7 años, y el 7 por 4, 28, 98 años tiene este hijo de puta perro, claro, con razón, ese hijo de puta hocico, se le alarga una mierda, y es que es gordo, uno sabe si es gordo, o ancho, no sé, es como bien feo, este hijo de puta perro, alo bien, el stick wheel, es lindo, pero es raro, es como enrasado con oveja, una mierda, y llegó con el muñeco, un osito de peluche café, y me lo tiró ahí en los pies, y me miraba, y volví a mirar al muñeco, y me miraba, por allá, solo se escuchaba la voz de mi marica, hablando solo, y este otro plan, hijo de puta, pueden hacerlo, no sé dónde, no, uy, qué manera de hablar, hijo de puta, hasta que tocó decirle ya, entonces dijo, ay, venga, les cuento la historia de stick wheel, weón, imagínate que llovía en los Estados Unidos, en un edificio, allá en Nueva York y tal, y había un perrito que ladraba mucho, hijo de puta, entonces mi novia, mi pareja de ese entonces, la nena, pues dijo, eh, señor, ¿será que usted puede controlar al perrito que no deja dormir? Pero se lo dijimos de buena manera, nunca esperábamos que el señor hiciera lo que hizo, cortó al perro en la garganta, y le arrancó las cuerdas bucales, y esto es verdad, lo dejó mudo, claro, yo miraba a stick wheel, con las hijueputas huevas ancochadas, yo, hijo de puta, este calor tan hijueputa, yo decía, ¿qué más me espera en la dorada? Tuve que esperar 47 años, para conocer al primer perrito mudo, y entonces ahí sí entendí, porque yo no me podía comunicar bien con el man, y ahí para adelante ya pudimos jugar, y todo porque arranqué yo, y me hace el man una aclaración perfecta, y me dice, marica, es mudo, no sordo, y yo, ¡Stewin! ¡Stewin! El man, Tim, mi productor dijo, Franco, hay un solo plan para hacer, hijo de puta, nos fuimos, a montar en ese catamarán, ustedes tienen un barco, hijueputa inmenso, que va por el Magdalena, y da un recorrido, que dura con, ¿cómo? ¿Yuma? Yoma, eso, traj, hueputa, tren, fuimos, este señor es tan bondado, la gente que salió con stick wheel, y echó llave y todo, ¡síganme! Entonces ya éramos tres carros, tres camionetas, el chevet del hombre, y los dos logas, la mafia, la hijueputa, un chevet blanco, en el que anda, esos carros en Bogotá, se extinguieron como en el 78, más o menos, el man arranca, Steve will ir atrás, Kike en la camioneta de él, que no les va a decir qué marca es, porque van a decir, uy, hijueputa, y yo en la mía, y nos llevó al puerto, donde está el catamarán, y dice, el Yoma, espérenme acá, yo hablo, el man ingresa al barco, un minuto, un minuto, y nos llamó, ¡eh! Yo no sé si ustedes, los grandes escritores del mundo dicen, no hay que perder nunca al niño que llevamos dentro, y eso es importante, no hay que perderlo, usted puede ser lo que sea, y tener 50 años, lo que sea, pero guarde ese niño que lleva dentro, yo estaba ahí esperando a que, a que Quiroz me hiciera la seña, de que entráramos al barco, y yo miraba esa puta chalupa, que tienen ustedes también, y mi mente comenzó a volar, yo decía, el Titanic, ya me había visto yo ahí en la punta así, no había nenas, pero yo dije, abrazo a Steve will, así lo que, el man llega ahí, entren, ya hablé con el capitán, vengan, ojo, con el capitán, papi, al niño interior que hay en mí, le dicen el capitán de un barco, y yo me imagino un malparido, de 1,98 de estatura, mono, ojiverde, el candado perfecto así, un quepis y hue puta blanco, con las cuatro líneas perfectas, unas charreteras, vestido blanco, impecable, dorado, un pantalón de chalice francés blanco, solamente con cuatro prenses, como hacían los antiguos guerreros del siglo XII, de la París Antigua, antes de la guerra fría, y hue puta, unos zapatos de charol ferragamo, y hue puta, impecables, porque así dijo, vengan, les presento al capitán, no, y hue puta, y yo con esa alegría, y entro y, mire, le presento al capitán, y yo, ¿dónde está esta gonorrea? una hijueputa gremlis, papi, una coscorria, una cosa, como de uno 36 de esta noche, hijueputa, chalice francés, hijueputa, estaba en una marica bermuda, y así, esas uñas engangrenadas, hijueputa, de cara, una cara, hijueputa, de indio collaima, hijueputa, y dice, buenas patrón, patrón, hijueputa, patrón, buenas patrón, por Dios, yo guardé el respeto, tal vez le dije, hola, capitán, me dice, no me diga capitán, me gusta guardar el perfil bajo este, hijueputa, y le dije, ay de verdad, que pena voletearnos, uy marica, pero es que era una mierdita, hijueputa, tenía más presencia, un cilindro de 20, una mierda, hijueputa, uy dorada, hasta ahora eran las 12 del día, hijueputa, bienvenidos, venga, les presento la embarcación, solas, hijueputa, en un rinconcito, hay una barra, como un barcito así, doblado, donde se hace alguien atendiendo, habían dos de todito, en unas hijueputas repisas, que tiene acá, se los juro, la madre, vamos ahorita en febrero, y ahí están ellos, hijueputas, habían dos de toditos, escuchen, de paquete, verde, ese hijueputa de todito, en Bogotá, desapareció como en el 75, dos de toditos, y esos chicharrones, así queriendo salirse, hijueputa, un plátano por allá, diciendo, que gano, dos cervezas en lata mal puestas, yo les presento, aquí llegamos a uno de los bares, de la embarcación, uno de los bares, este es el primer piso, caen aproximadamente, 64 personas, vamos a la segunda planta, ustedes verán, a qué hora zarpamos, y dentro de mí, dije, bueno, el hombre por lo menos, juega a manejar la jerga, cuando zarpamos, entonces yo me bajo, y Quiroz dice, háganle muchachos, y el man se va, y yo me quedé como, con las enseñanzas, que yo consideraba, más importantes, yo recuerdo, cuando allá, viendo el pasillo, de la casa del man, donde estaban los cuadros, él dijo, aquí, hueputas, es de las regiones del país, donde hay mejor turismo, y más lindo, y yo quiero que Colombia, y el mundo conozcan eso, turismo económico, aquí nada es caro, yo me acuerdo, entonces le dije, capitán, y yo, ¿qué pasó? Zarpemos, ¿cuánto vale esto? Me dijo, es barato, es a 25 mil pesos por persona, nosotros éramos cuatro, saqué la 100 lucas, dijo, no, es que tenemos un reglamento, yo le dije, cuéntame, menos que a mínimo, zarpamos con 10, con 10, yo le dije, ok, y mire para un restaurantico, que hay ahí mismo, hay ahí mismo un restaurante, mire, y habían dos viejitos, como esposos, hombre y mujer, comiéndose un pescado, y pues los invitamos, y vamos, ¿qué tal es el recorrido? y es un recorrido increíble, es casi una hora de recorrido, hora y cinco minutos, lo vamos a hacer muy despacio, muy bonito, en el momento que estén las 10 personas, zarpamos, ya me lo tenía adentro con su hijueputa, zarpamos, yo listo, en cualquier momento zarpamos, una de la tarde, eran por ahí, póngale menos, 12 de la día, calor el hijueputa, mi productor me miró a los ojos, así, fase tú, fase tan, ese manche que me mira, me dice, papi, aquí no van a llegar seis personas más, invítese, hijo de puta, le dije, hágale, le dije, capitán, zarpamos, me dijo un momento, es confirmado, le dije, sí, 200 lucas de un añor, 10 personas a 25 mil, 250, capitán, voy a invitar yo, vamos solo los cuatro, son 250, dígame a ver, para ver si llamo a Paola o no, y yo le dije, ¿y quién puta es Paola? Lo dijo clarito, pues la Batman del bar, así dijo, Batman, dijo, pues es la Batman del bar, y yo sí, fue puta, 47 años engañado, diciendo, Batman, yo llame la papi, y dijo, ya, se demora cinco minutos, coge el celular, pa, 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 y llega, Paola, hola, cuando dijo hola, comencé a sentir frío, las huevitas como que revivieron, pero la llamo, y ella no se hacía llamar capitana, ni general de navío, pero en su caminar, se podían ver las aguas turbulentas, del mar muerto, un culo papi, hermosa, y llegó allá, y me le acerco a la barra, y le dije, Paola, ¿cómo estás? soy franco, sí, ya me hablaron de ti, por favor, serían 250, y yo, uy, ok, y yo, y mi cabeza que me traiciona, y le contesto, ¿y dónde queda la habitación? Muy huevita, me dice, disculpe, y no, perdón, perdón, el calor me tiene un poco, soroche, me dijo, dicen que tú vas a pagar todo el tour, para que salgamos, los cuatro compañeros tuyos, el capitán y yo, vamos a salir, si o no nos salpamos, y yo, sí, dale, ¿cómo quieres que te pague? Dijo, aquí recibimos cualquier forma de pago, Neki, ahí plata, le dije, dale, entonces, tiré la tarjeta, la Bancolombia, dijo, no, pero es que no hay, le dije, ¿no tienes butcher, ¿boucher cómo se llama la mierda? voucher, el datáfono, dijo, no, sería transferencia, le dije, a Neki, me dijo, sí, ah, papi, cinco, me salieron más pacientes, le dije, chiquita, serían 250 mil, ta, ta, cervecita vendes, dijo, sí, todas las que quieras, congelador, no lo abrimos desde febrero del año antepasado, claro, ahí fue donde yo mire, esos de todito, y dije, claro, hijo de puta, le dije, yo le acabo con eso, mami, ¿tienes novio? me dijo, sí, no, sí, hijo de puta, capitán, no, 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 agarra, pata, digo, sí, y vengos a trabajar, no a ser amigos, digo, oh, y ok, no vienes a ser amigos, ok, entonces, ¿qué cuesta el? me dijo, uy, doctor, serían 250, ¿cuántas cervezas quieres comprar? le dije, ¿cuántas hay? yo me voy a ver como 10 six packs, le dije, todos, guardé la plata y dejé este dos lucas hacia afuera, mire, tome, deje así, nos tomamos unas politas, y el capitán, zarpó, desamarró las, desamarró, yo no es como llamada, las amarras, las amarras, desamarró las amarras, y sentimos como ese catamarán que ustedes tienen, inició nuestra aventura hoy a las 12 del día, por el Magdalena, hijueputa, sentimos cuando hijueputa se hizo así, claro, el man hasta frenó un toque y tal, y tiene pastillas nuevas, está con la, paula, por favor, ¿me puedes consignar? serían 300, no sé qué, con las polas, dije, dime el número, 301, paula, el teléfono es el tuyo, ¿verdad? ay, di lo más bajito, aquí hay harto, hijueputa, ¿qué no va a notar? 301, 724, 315 mil, yo dije, antes de darle enter, paula, antes de darle enter, quiero decirte que apenas lo envié, ¿cuánto es? 315 don Franco, revisa, revisa cuánto te voy a mandar, me fui de una hijo de puta, enter, allá sonó, pepe, pepe, el teléfono de ella, yo vi que lo cogió de una y, 315, exacticos, papi, si usted quiere conquistar a una mujer, sorpréndala, allá me mira, me dice, no entendí, le dije, fresca, no es necesario, y nos sentamos en el área grande, en el área grande, tal, ahí estaba haciendo un poquito, hijueputa de sombra, nos habíamos tomado el primer six pack, no llevamos más de 10 minutos de recorrido, cuando entra una llamada al celular, y era Quiroz, Quiroz, el dueño de Stewell, el papá de Stewell, Frankito, Frankito, ya veo que el barco zarpó, si ustedes están de buenas, miren mucho hacia el otro lado, es decir, hacia Puerto Salgar, porque allá, están los aviones de guerra, de no sé qué hijueputas, y a veces coincide, que el barco va ahí, y de pronto, pasan, están de ensayes, están haciendo como prácticas, y yo, ah bueno perro, gracias, gracias, severo dato, trans, aviones de guerra, hijueputa, en un hijueputa rancho, como un marica, hijueputa también, sé que saben mucho de turismo y todo, pero a mariquear, no a uno también, que los cafir, no sé qué últimos, que compró Duque, hijueputa, que están acá, el café, hijueputa, a los, nos sacamos la primer pola, y alguien llegó y dijo, echemos para el segundo piso, al segundo piso, donde va el, el hijueputa cilindro 20, ahí va manejando esa mierda, no, que este allá hace más sol, y que no tenemos bronceador, y que no sé qué chimbada, subimos, le dijimos, le dijimos, fue a esto, subamos, y puh, y echamos para arriba, unas rimas blancas, tenía la embarcación, trans, unas rimas blancas, las pusimos ahí pegadas al culo del cilindro 20, trans, mucho calor perro, la visual si mejora, la visual es más bonita, es del segundo piso, pero todavía ha faltado un piso más, es de catamarán, hijueputa, es de tres plantas, ahí nos tomamos otras politas, cuando el chavo, el comediante que me presentó, perros, perros, miren, si es verdad, miren, y señala el cielo, al otro lado del río, y yo miro, y veo un puntico negro, que cada vez se hace más grande, con una luz la malpálida abajo, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, y dijo el capitán, están de práctica, son los F-18 de la Fuerza Unión Rusa, y tal, yo hijueputa, para el tercer piso, tra, echamos para arriba, y en las escaleras que suben, había una hijueputa escoba, vieja y vieja, pero, cojo mala idea, hijueputa, cojo yo esa escoba, y la pongo así, en la pared del barco, y la pongo así, al hijueputa avionazo, un avión de guerra, entre negro y verde, verde este, marica, pasó a toda mierda, no hacen ruido, no hacen, marica, uno de Bogotá, uno que es de la ciudad, dice, hijueputa, no puede uno menospreciar, a la gente del campo, marica, uno, hijueputa, uno allá en Bogotá, juega micro, juega, ustedes acá de juguete, tienen en unos malparidos aviones, y yo, en medio de la inteligencia militar, que aprendí prestando servicio militar, dije, jamás, un avión de guerra, por ley, por protocolo de aviación, jamás ensayan solos, ¿sabían? Bueno, tiene que ver con estrategias, de la segunda guerra mundial, y es que cuando los aviones ensayaban, los cogía, hijueputa, este, y los bajaba, claro, los cogía ensayando, entonces salieron los protocolos, de que ni en ensayo, un avión de guerra, va solo, y me acordé de eso, y volteo a mirar para atrás, y fui yo aquí, y dice, perros, perros, allá viene el otro, y detrás venía el otro, una putería, nunca había tenido tan cerca, y cayó unos aviones de guerra, y ahí se esconden como entre unos árboles, y bailar, ya no los ve uno, entonces yo sentía que yo los había derribado, claro, yo seguía con la escoba, así, marica, el catamarán ese llegó, y el yayo, mayo, tan, da la vueltica, tan, el man se devolvió, pasamos por debajo de un puente, que es todo re bonito, un amarillo ahí, grandísimo, tan, y el martín, llegó, se acabó, ese hijueputa había dicho que era hora y diez, y llegó primero que los dos putos aviones, hágame el mal pario, por favor, o sea, el capitán estaba de una cagada, alguna mierda, yo miré, le dije, mi señor me va a volver 70, 80, me dijo, ¿por qué? le dije, son 25 minutos, yo no, pero es que en eso radica el tal, lo hicimos bien, tal, Kike me dijo, ya marica, no tiene hambre, yo, y sí, que vamos a comer, y ahí sí dije yo algo que ustedes van a aplaudir, y yo le dije, seríamos muy mal paridos, estando en la dorada, a orillas de este charquito, uy, porque esa es la otra, hijueputa, está seco, sí, está sequito, está sequito, el magdaleno no lo veí, seco, hijueputa, claro, el calor seca lo que sea, hijueputa, antes tiene agua con este infierno, hijueputa, pobre río, hijueputa, que no toma decisiones propias, porque se tendría que ir, y marica, calor que hace acá, y ahí sí yo salí en defensa del ritual cultural, de lo que es venir a la dorada a Caldas, entonces le dije a mi grupo de trabajo, les dije, muchachos, aquí sí mando yo, ¿qué pasó, Franco? Dijo, dije yo, toda la vida he escuchado decir, que es una estupidez, y una imbecilidad, venir a la dorada, donde está el río Magdalena, y salir y no comer pescado, hay que comer pescado, entonces me fui a donde Paola a despedirme, sí, claro, de Paulita, dame un favor, no conocemos por acá, ya hoy nos han robado dos veces, sí, y la otra, no, deje así, Paulita, no queremos cagarle, y meternos a un lado, que no, resulta que allí bajándonos de la embarcación, al frente, hay un restaurante esquinero, que tiene paja, es así como el techo en punta, y tiene bollo, ¿será que ahí podemos meternos a comer pescado chimba? y dijo, no, dijo, no, de verdad quieres creer en mi tal, yo le dije, creo en ustedes de que la vi, me dijo, ese restaurante se ve bonito, se ve tal, no es maluco, pero no, si yo quiero que mi dorada caldas quede bien, dijo Paola, métete al lado, se llama Brisas del Magdalena, ladito, chiquito, una pared ahí, dije, gracias hermosa, chao, saqué tan, dos luquitas, salimos, habían unos cuantos habitantes de calle bañándose ahí en el NM, me hizo dar penas, bañándose, yo criticando al hijo de puta río, el río sirve para muchas cosas, el habitante de calle lo hacía, esto es verdad, se bañaba, y con la misma agua que se echaba en la cabecita, la que le caía acá, se la tomaba, y por la mitad de la abertura de los dientes tirados, todo lúdico, pasamos por ahí por el lado tal, y en efecto, aquí está el restaurante ese de paja, todo gomelo tal, y al ladito, pues hay que caminar, ¿qué es? 50 metros está, una casa blanquita de fachada, todo macondiano, todo Gabriel García Márquez, pa, ahí es, mariga, cuando entramos, como para escapar del sol, lindo, yo dije muchachos, esto tiene pinta perro, aquí es, aquí es, salió una señora, nos ha tenido bienvenidos, van a almorzar, ¿cuántos son? 4, siéntense, unos ventiladores en el techo, que sirven para tres tiras de verga, y fue culpa, porque el jihueputa aire que le tiran a uno, es caliente, nos hicimos debajo de uno, ahí, corrimos las sillas tal, pum, a mi izquierda, un televisor, y abajo, un aviso como nada, como un pliego de cartulina, con los precios, yo dije, oh qué bonito, dos puntos aparte, bagre en salsa, 28 mil, mi curu, 24 mil, viudo de capaz, 25 mil, aquí hay otros tres que no me acuerdo, marica, eso, eso, eso es regalado, es regalado, usted en Bogotá se comió un viudo pequeño, marica, y son 60 mil pesos, pero es que acá no entiende, porque se ha acabado el río, papita, mete mami al sartén, hijueputa, llega la señora, bueno, si estamos complacidos de tenerlos acá, en las brisas de mandalena, por favor, que desean comer, entonces yo dije, sopita a todos, cuando dice esta hueva, que está a lejos, no sabes de lo que te perdiste, sopita, entonces él dice, no, yo no quiero sopa franquita, estoy recién desayunado, es que gasté un desayuno severo, tipo 10 de la mañana, echamos huevo perico, tamal, caldo costilla, una coca cola, papi, entonces le dijo, no, tres sancochitos, de pescado, los platos vienen con sancochitos, pues le digo, claro, claro, hay tres nomás, que el bebé no, pedimos lo siguiente, comenzó a pasar lo que a mí me imputa que pase en un restaurante, y es que te ofrezcan unos platos, y uno pide y, no se nos agotó, y arranco yo, venga, vecina, regáleme un viudito capaz, no, no hay, ya le traigo los sancochos, fue por los sancochos, los tres sancochos, Quique, el chavo, el comediante y yo, que vamos así, yo los volteo y me le digo, papi, Paola dijo que era acá, confiemos, visualmente, el sancocho primero decía, uff, por su color rojizo, rojo, hijueputa, rojo, pero aguado, era líquido, líquido, uno en Bogotá se comía unos sancochitos, chimbas, espesito, que siente uno el pescado, esto era agua, hijueputa, agua, pero roja, yo dije, será que el man que está botando agua por acá, tenía una silla cortada, alguna mierda, le volié como tres medios limones, ajicito de ese de botella rojo, pa, 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 poquito de sal, muy aguado, líquido, marica, rojo, con mucho pescado desleído, ya, entonces yo miro a Kike que sabe mucho de cocina, y él llegó y dijo, ¿qué perro le hacemos? yo, marica, pa, hola, el amor de mi vida, recomiendo, Kike coge la cuchara, estamos en esa indecisión de decir, abrámonos de acá, Paola, malvada, cuando llega por mi costado izquierdo, la señora que nos atendió con una bandeja de esas ovaladas, con seis patacones, perfectos, y seis arepas blancas, esa redondita, chiquita, la pequeña, la de paquete, playa baja, papi, apenas vimos eso dijimos, qué chimba, Kike fue el primero que dijo, esto está muy bien emplado, y marica, se veían perfectos, seis pataconas bien aplastadas, olían a ajo, es decir, se hizo como era papi, porque las pataconas, después de que las aplastas, tienes que pasarla por agua con ajo, sacarlas, no soy hijueputa, entonces paramos el inicio de la ingesta de la sopa, paramos un poquito, para comernos el patacón, paramos y comenzamos a esperar que trajeran, alguna mierda para echarle al hijueputa patacón encima, y si no es porque hijueputa teníamos que venir a camellar ahorita aquí, allá estábamos esperando así, al hijueputa patacón solo, que había que echarle, pregúntenle yo, cogí una cuchara y saqué un hielo de la hijueputa limonada, y se lo puse encima al patacón, será con hielo hijueputa porque que más, el patacón en cualquier parte del mundo, le echan alguna cabronada en la costa suero costeño, en Bogotá le echan pico de gallo, en México le puso, nada, no trajo, ¿qué pasó? salecita, eso, tocó salecita, y comenzamos a tomarnos la sopa, fa, 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 papi nos la tomamos todas, ¿saben por qué? porque había hambre, uy había una gurbia papi, había gorobeta, lámpara, pero esa sopa hijo de puta, uy marica, esa si tenía agua, esa si, hijo de puta río seco, madre, más agua que el río, tenía más agua que el puto río, y eso era bolíele y bolíele agua, hijo de puta, roja, entonces yo comencé a pensarlo, y Quique que sabe mucho de comida, le dije, ¿a qué le sabe este pescado que tiene la sopa? me dijo, marica, yo siento que lo he comido, obvio, papi, sí señor, era, unas sardinas en salsa de tomate, haga de cuenta, abre así una lata, eso sí ponga así un, un guante de carnaza que no se roba, y porque eso corta, rompa la, saque la tapa así, bolíele tres litros de agua a esas hijueputas, y póngale una cuchara, esa fue la sopa que nos dieron, yo por dentro decía, Dios, gracias, por mandarme a orillas del río Magdalena, a tragarme una hijueputa lata de sardinas, con agua, yo ahí comencé muy rabón, porque yo soy puto, yo soy todo rabón, dije, no mi niña, patacón sin ni chimba, arepa blanca, no, no quiero ver esos platos, la nena se acerca, y pregunta a los siguientes, se los juro que eso pasó, y siempre era yo, me llegaba por la espalda, porque yo quedé más pegado a la cocina, disculpen, estoy yo alzado a la cara, disculpen, es para preguntarles, viudo de capaz, quieren del de 25, ahí decía 25, pero al lado decía, SG, según tamaño, SGT, según tamaño, y comenzó a ofrecernos otro, dijo, ¿quieren de ese, o quieren del de 36? Ojo, de 25 a 36, de una papi, yo ni respiré, hijueputa, y le dije, señorita, queremos de ese, hijueputa, que dice ahí, viudo de 25, dijo, ok, perfecto, a los 15 minutos, llegan los nicolos, los que, los viudos, tres habíamos pedido viudo, él, Quique y yo, y el chavo, el comediante, pidió bagre, de 28 mil, llegaron los viudos, esperamos a que la nena se ausente de la mesa, yo miro a Quique y digo, hijueputa, perro, y Quique me dijo, está pensando lo mismo que yo, yo, claro, hijueputa, eso era nicuro, marica, usted cree que si es capaz, nos van a echar dos, pusieron dos, dos, hijueputas, nicuros, y a uno lo quieren embolatar, lo quieren como hijueputa, equivocar en la mente, que no se los ponen al derecho los dos, no, le ponen a uno con la cabeza para allá, y al otro le volean la cabeza para acá, cosa que uno quede perdido, no, hijueputa, donde comienza, donde termina, tata, pero eran dos sapos, hijueputas mierdas, así, a mí esos me han salido por el culo, así, chiquitos, y yo, Kike papi, eso es nicuro, tragueto, con arrocito, ensalada, es como, mire la madre, mi papá me enseñó, que el pescado, cuando uno se lo ve a comer bien, debe arrancarle la carne, hacia atrás del pescado, de para atrás, no para adelante, para evitar espinas, yo cogía la cuchara de metal, en una sola pasada, quedaban los siete gramos de carne, en la cuchara, cogía uno la columna vertebral del tal, la quiebra, queda la carne de abajo, otros siete gramos, son catorce gramos, y catorce, el otro hijo de puta pescado, que está así, todo sapo, mirándolo, veintiocho gramos, terminamos, nos bajamos toda la, el agua de la limonada, se había habitante de calle, que se lava los dientes ahí, ahorita regálenme la cuenta, ciento siete mil, a mi en la cabeza, solo me sonaba, una mirada de Paola Malparia, salimos de ahí, y nos fuimos para el hotel, a descansar, bañados en sudor, la recepcionista del hotel, bienvenidos, ¿cómo están? yo bien, ay usted es el comediante, que se ve, si como no nos regalas una foto, yo quiero descansar, son las dos y media, en cinco horas que llevo acá, he comido más sol, que cuarenta y siete años, y le conté a la nena, le dije, mire yo fui al África, tengo un amigo, que se llama Bonifacio Fogo, conocí los once puntos, más calientes del hijo de puta mundo, pero faltó este cagadero, hijo de puta, me permite entrar, donde haya un hijo de puta, aire acondicionado, digo, si como no, me permite su cédula, ay coma mierda su cédula, y la cédula, viene de que ciudad, y comienza usted a registrarse, hijo de puta, con cuarenta y nueve grados a la sombra, hijo de puta, así cuarenta y nueve, yo me imagino que estábamos, con una sensación térmica, por ahí de ciento veinticinco, hijo de puta, número celular, correo electrónico, me dijo, señor, bienvenido al hotel, y me alcanza dos controles, uno, así de largo, negro como este, Challenger, televisor, y uno blanquito, chiquito, y la dice, Samsung, gracias, les saqué el curso, manes, mi producto, a Franco, descanses, porque es que yo me insolo, y si yo permito que me insole, duro en la clínica, aquí por ahí, hasta el martes de la otra semana, me toca cuidar, esto es verdad lo que les digo, si me llego a insolar, me meto en problemas, lámpara, Franco vaya, busque frío rápido, llego a mi cuarto, segundo piso, menos mal no toco subir así alto, sino segundo pisito, yo llevo estos 130 kilos al segundo piso, abro la puerta, tiro la maleta, un calor el mal parido, cierro cortinas, hoy es la final de fútbol, ¿se acuerdan? Hoy es Medellín Junior, estoy en esa vuelta, cuando cojo el, hijueputa, control del televisor, ¿se acuerdan que los controles de los televisores, depende como la distancia en la que uno esté, hijueputa, allá tiene que funcionar desde la cama, porque la habitación es de uno por uno, esa hijueputa, o sea, uno estira la mano y queda pegado allá al televisor, uno lo puede limpiar así con el dedo, las mu, y no prendía este mal parido, pero Challenger, cuando miro el televisor, Panasonic, yo no sé, hijueputa, cojo el teléfono, nueve señorita, por favor mire el control del hijueputa televisor, es la final, ay ya se lo sube, se lo cambio, se ve la señorita, ay sí que pena, mire Panasonic Challenger, venga señora, vuelvo y cierro, pongo, prende, WinSport, comienzo a ver, porque me gusta el fútbol, y ese calor tan mal parido, al fin, así en boxer, estaba yo tirado ahí en la cama, así, al fin, el hijueputa aire me queda en la jeta, ahí, yo mal paridísimo, y cojo el control, se apagó el televisor, hijueputa, no mentira, 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 esto ya es genialidad, chico, 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 nada, miro el hijueputa control, ¿qué hago? Samsung, y miro allá, Itachi, señorita, mire, yo vengo de la ciudad, hijueputa, y sufro en Bogotá con 12 grados, aquí estamos como a 200, el hijueputa control que usted me da, del televisor no era, ¿me puede cambiar? le dije, ay sí, ya subo, y me da el bueno, prende, la nena se va, yo en peloto, y pongo esa pieza como un cuarto frío, perro, de carnicería, helado, a 16 grados, y ahí me fui cogiendo el sueño, y me mimí, me mimí agresivo, y comienzo a soñar, hijueputa, Paola, muchas gracias, el aplauso para usted, ¿qué se lo regalará a la gente? ah no, pero si usted le dice, venga Montes, 10 personas, y se van ahí con, ojalá sean 6 muchachas, ojalá sean 6, como las de la primera foto, aquí estoy yo, en la parte de Puerto Salca, lo que parece que Puerto Salca, tiene unas playas, pero son piedras, más que todo piedra, pero es muy bonito, y allá se ve la dorada, que están haciendo el malecón, ok, eso sería lindo, nosotros saliendo de esta casa, después de la información tan linda, que nos está dando este mal, es para allá, para el barco ese de una, para que se refresquen un poquito, esta es la peña de la barrigona, esta parte está entre Onda, y Tolima muchachos, esta peña de la barrigona, tiene un atractivo muy bacano, es porque en la parte de arriba, a este calor de la dorada, tanto eso que el doctor, ¿cómo estás bien o no? el segundo lugar, más caliente de Colombia, que es este, y desde acá arriba, se ve el nuevo Luis, ahí se ve clarito, el nuevo Luis, a las 10 de la mañana, entonces lo que pasa, es que la dorada, por ser el punto estratégico, porque estamos a cargo de 6 departamentos, entonces tiene muchas riquezas naturales, y eso es una de las cosas, que tienen que aprender a explotar acá, yo no soy de la dorada, yo soy de Medellín, pero he estado aquí, trabajando en la dorada, hace 4 años, y si el potencial turístico, que tiene esto, quedaría como un mirador divino, pues imagínate uno, en la segunda ciudad más caliente, de Colombia, viviendo el nuevo Luis, ese país, se puede montar una sede ahí, de fase 2, ¿una sede de fase 2? sí, montarlo ahí arriba, aquí en el, pero como va a subir, las grillas allá, que a la dorada, montar las grillas allá arriba, vengan por acá muchachos, vengan por acá, para el final, miren este, sal y pimienta mucho, recuerdan que en 1863, pues si se acuerda, subían los barcos abajo, que eran, era la época, ahora esos barcos venían, tenía camarotes, tenía grupo musical, tenía restaurantes, eran como unos cruceros, entonces ahí ustedes, pueden mostrar para mí en eso, que me parece muy chévere, él está muy cucho, él es el que viaja conmigo, está allá muy viejo de viajar, se llama como, Stewie, Stewie, entonces llega gente, entonces trae muñeco, porque ya le siente parceriado, pero este náusele está raro, lo que pasa es que, él está enrasado con Dalmat, no, es el náusele, no, es el náusele con Terry, el náusele con Terry, pero Stewie tiene una historia triste, lo que pasa es que Stewie, viene de Estados Unidos conmigo, él viene de Miami, el dueño anterior era un hindú, yo vivía con mi pareja, y vivíamos en el 14 de oficio, y el hindú vivía en el 15, cuando nosotros bajábamos el elevador, lo encontramos de tres meses, y el perro ladre, 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 y ladraba, entonces al dueño, un día nos lo montamos, o nos montamos en el elevador, y lo vimos a las 7 de la mañana, y el perro estaba con una venda acá, y así todo chico, al lado, sin nada, entonces mi esposa, mi esposa le dice, venga, que le pasó el perrito, entonces el hermano dice, no, lo que pasa es que, me dijeron en la administración, que el perro ladraba mucho, salía el perro, con entrega al apartamento, entonces lo manté a operar, para que no ladrara, entonces el quedó muy, el quedó muy, entonces no ladra, desde los tres meses, el perro no ladra, así como lo ve todo, como clara, no ladra, entonces, ya después yo me vine, para Estados Unidos, Estados Unidos, yo me vine para acá, pero entonces cuando yo me vine, el perro, el perro se quedaba con mi esposa, pero yo era el que lo llevaba, a motilar, a cuidar, a todo, veterinario, y ella no lo cuidaba, entonces yo le dije, ojo con ese perro, cuídelo, porque si usted fuera, que lo adoptó, ustedes lo regalaron, y el perro, que necesita mucho cuidado, usted no lo cuidé, no Juan, pero yo no soy capaz, de coger perro, yo se lo dieron, entonces yo iba a salir, cuando lo mire, ese perro me miraba, como no me vas a dejar, con este hijo de puta, parque, entonces lo empaque, y me vine con él, y él está conmigo, hace ya 14 años, no, pero no es el marido, el que le cortó la salud, sí, eso pasó mucho bien, el perrito no ladra, entonces cuando ya ve, por ahí que están aleteando, dos o tres perros ladrando, yo estuve bien puto hermano, me sale ganas a eso, pero no, no le da pedir, pero si oye, si oye bien, y cuando está, ve el perro ladrando, ese bien es para el lado mío, el papá no es más aburrido, aquí ni pueputa, el papá no es la dorada, no quiere ni salir, por el calor tan mal parido, usted sabe que sale al balcón, por seguir del polo norte a la dorada, claro, sale al balcón y se achucharra, sale al balcón, y baila el papá no es, está calentando lindo, la dorada, gualdrapas garnufias, vamos a trabajar gualdrapas, este está un poquito más grande, que no se va a romper esto, bienvenido a bordo, gracias hombre, muchas gracias, bienvenido a la isla, la fantasía, el avión, bueno, de que yo les muestro, mire, el capitán, el capitán, ya está cuadrando todo, mira, nosotros estamos acá, nosotros estamos acá, en Puerto Salgar esto, el barco, los barcos que subían, subían un poquitico más, hasta arriba, y el rollo, es que todo esto, es navegable, hasta la tardía, en Bocas de Ceniza, si hermana, Pancho venimos en 4 años, preguntamos por usted, y está el perro nomás, y el estilo, es que esto ya está pasado, porque estoy aquí, estoy llorando, pero es que esto ya está pasado, porque estoy aquí, tiene 16 años, y un esnao, normalmente dura 14 años, ya este manio, esto es pasado, hay quien, esto es porque es enrasado, con camello, es como el signo, así le decía las peludas, es que hay un procípulo, de mariquita, que se llama las peludas, las paisas, las paisas, podemos hacer una prajita ahí, yo tengo un veterinario, que opera hace más, y lo vuelve a hacer hablar, no, miren a nuestra derecha, es decir la izquierda, de los que nos están viendo, allá en casa, Dorada Caldas, a nuestra izquierda, Puerto Salgar, Cundinamarca, no, papá, sabe usted, que el río Magdalena, es el río más importante, de nuestro país, es un río, que atraviesa, casi el 75, por ciento, en sentido, norte, sur, nuestro país, papi, todo el centro del país, todo el centro del país, la despensa agrícola, tu tierra, allá todo lo que es, el Tolima, el Magdalena, marica, es algo increíble, déjame mirar un poco, o sea, no, dijo los departamentos, marica, los departamentos, ánpele a eso, Tolima, Cauca, Antioquia, Risaralda, por Antioquia pasada, claro, papi, la paponix, el río afluente, ¿has escuchado el término afluente? Sí, los afluentes son ríos pequeños, que llegan, el cario Magdalena, tiene cuatro afluentes, pero, ¿por qué departamentos pasada? Ah, pasada por unos departamentos muy hermosos, pero, departamentos llenos de naturaleza, llenos de vida, departamentos muy muy muy, claro, la flora, la flora, la fauna que se da a orillas y a orillas del río, es algo increíble, ¿flora, fauna y fugi? Claro, y monera, y el steelway, el steelway, conocimos un perro enrasado con hipopota, con hipopota, ¿qué decirle al steelway? el steelway, la rúmica renomita, ahora te comprendo abuelo, por Dios no sigas llorando, eso en cuatro no se ve, qué hermosura huevón, a mí se vea el sol, ya, vamos a ver el sol, como quiera quiero perro, dejen venir más, dejen venir más, eso, es una chula menta, la hijueputa, 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 Gracias por ver el video.